Estudiante señora de esta escuela Marchemos con optimismo y valor Con acento patriótico y fecundo Se hiergue nuestro esfuerzo en por el amor Escuela Doctor Moisés Santiago Bertoni Paro y guía de este barrio y pa' aquí Fuente de agua viva y cristalina Que calma y sacia la sede del saber Escuela Doctor Moisés Santiago Bertoni Paro y guía de este barrio y pa' aquí Fuente de agua viva y cristalina Que calma y sacia la sede del saber Compañeros con anhelo entrelazados Le debemos a lo alto nuestra nación Nuestro avance proyete impoluto En aras de un hermoso amanecer Escuela Doctor Moisés Santiago Bertoni Paro y guía de este barrio y pa' aquí Fuente de agua viva y cristalina Que calma y sacia la sede del saber Que calma y sacia la sede del saber Escuela Doctor Moisés Santiago Bertoni Paro y guía de este barrio y pa' aquí Fuente de agua viva y cristalina Que calma y sacia la sede del saber Fuente de agua viva y cristalina Que calma y sacia la sede del saber Fuente de agua viva y cristalina 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 Fuente de agua viva y cristalina